Por el camino del indio que era en contra la bonata En su alaza montado lo vio pasar a la vidala El aire del cerro, las flores del valle Se le enredan en el alma, yaya y adonata Una luna tucumana que lumbe piedra y caminos Y junto a la pobrecita lo llora montes y ríos Por Tafí del Valle, campos de Acherajal También por la bomba y lunes igual, por Amaya ¡Arriba gente! La criollita sandiagueña para aliviar lo del frío Le teje un poncho pampa al vallador perseguidor Allá por Barranca y por Salabena La humilde con la olvidada le busca guarida ¡Ay anda donde te aguanta por los caminos del mundo! Con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria Por tantos recuerdos lindos y por su memoria Un arriero solitario vaso por alta en Mirano Con un silbo noctal que usa en boca de sus hermanos Arreando sus penas por no encontrarlo Se fue lleno despacito del pago en Terriano ¡No, no, 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 no! Se viene creando el día por el cerro colorado Y en las espinas del Churiqui se estrella un rayo cortado Despierta la ñera con la huelcha queña San Francisco del Chañar también Santa Elena ¡Vamos que se acaba gente! Un aire de Buenos Aires le dio su canto de viento Y se durmió en una huella en un estilo sin tiempo Allá en Pergamino la debe Santa Rosa Pero llora toda la pampa en una bordona ¡Ay anda donde te aguanta por los caminos del mundo! Con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria Por tantos recuerdos lindos y por en su memoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.